Esto se lo han forzado, este no, pero ripete. Cállese por detrás. Cállese por detrás. Cállese por detrás. Quédate ahí. Olé, lanchéalo primero, eh. Lanchéalo. ¿También ha cogido algo? Sí. ¿También ha cogido algo para presentarlo? Abajo y moneda. Lo que hayan cogido es acá, ¿no? Y lo que estamos en concesoría. Cállese por detrás. Cállese por detrás. Cállese por detrás. Cállese por detrás. No te quedes ahí con el brazo tonto. A ver, ahí se queda una linter, ¿eh? A mí igual. A ver, está hablando de ací, ¿a cosa yo? ¿Qué es eso? Es un car envolvente, eh. Dada la lucha. A gewone de unas... No, uno de las dos.